Este pañuelito blanco, hombre, que te llevas a tus ojos, porque no quisiera volverte a lo que hagas, dime que tú me lo darás. Este pañuelito blanco, hombre, que te llevas a tus ojos, porque no quisiera volverte a lo que hagas, dime que tú me lo darás. Amigos, que no lloran de pena, son geniales que saben herir y matar a traición. No me claves la pena de su espacio realiza. No me claves la pena de su espacio realiza. No me claves la pena de su espacio realiza. No me claves la pena de su espacio realiza. Este pañuelito blanco, hombre, que no me claves la pena de su espacio realiza. No me claves la pena de su espacio realiza. No me claves la pena de su espacio realiza. No me claves la pena de su espacio realiza. No me claves la pena de su espacio realiza. No me claves la pena de su espacio realiza. No me claves la pena de su espacio realiza. No me claves la pena de su espacio realiza. No me claves la pena de su espacio realiza. Hoy es un camino para mí, no lleno de él.